¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! España, sábado 1 de abril del año 2000. Las autoridades fueron alertadas de un triple asesinato que se había llevado a cabo en un inmueble en la calle Santa Rosa, en la ciudad de Murcia. Los antecedentes eran confusos, pero tanto las fuerzas policiales como la prensa se presentaron en el lugar cerca de las 17 horas. En el interior del domicilio fueron hallados los cuerpos de Rafael Rabadán, de 51 años, su esposa Mercedes Pardo, de 50, y la hija del matrimonio, María Mercedes Rabadán, de 11 años. Algunos periodistas declararían posteriormente que los agentes de policía salían del departamento con rostros de espanto y les decían que por favor no ingresaran ni tomaran fotografías. La escena del crimen era una de las peores que habían visto en todas sus carreras. La familia Rabadán había sido asesinada con una katana y un machete, armas que fueron halladas en el lugar. El padre de familia, Rafael, se encontraba tendido en el cuarto de baño con una bolsa plástica en la cabeza. Estaba prácticamente decapitado tras recibir certeros golpes de katana en el cuello y rostro. Le faltaban tres dedos, presumiblemente porque intentó defenderse y lo apuñalaron varias veces en el pecho. Había sido arrastrado desde su cama. Así lo evidenciaba un largo charco de sangre a través del pasillo. Esto hizo suponer a los investigadores que fue atacado por la noche mientras dormía. A un costado, dentro de una bañera rebosante de agua y sangre, se encontraba el cadáver de María Rabadán, hija de Rafael y Mercedes. La menor mostraba heridas similares y también le habían colocado una bolsa sobre la cabeza. En otra habitación, el cuerpo de Mercedes Pardo, esposa de Rafael, estaba sobre la cama, horriblemente mutilado. Al mismo tiempo, el hijo mayor del matrimonio, José Rabadán, de 16 años, se encontraba desaparecido y se transformaría inmediatamente en el principal sospechoso de la matanza. Este había llamado a la policía desde un teléfono público para confesar el crimen esa misma mañana. Otras fuentes aseguran que le habría contado a un amigo que había asesinado a sus padres y que la madre del menor dio el aviso a las autoridades. El caso produjo gran consternación en el barrio y cientos de curiosos se agruparon a las afueras de la vivienda. Los vecinos aseguraban que se trataba de una familia muy querida por la comunidad y que José Rabadán era un adolescente tranquilo. Toda España estaba horrorizada e indignada por el triple crimen y la detención del asesino se transformó en prioridad nacional. Cerca de las 19 horas, mientras se realizaba el levantamiento de los cadáveres, algunos testigos afirmaron haber visto a José Rabadán cerca del lugar, observando a lo lejos, pero la policía no consiguió dar con él. Las autoridades difundieron la fotografía del joven entre los agentes y su captura parecía inminente. Sin embargo, las horas pasaban y no había rastros de su paradero. Las motivaciones de José Rabadán no eran claras. Varios amigos y vecinos del sector aseguraban frente a las cámaras de televisión que se trataba de un chico solitario, pero aparentemente normal. Sin embargo, los hallazgos en el interior de su habitación comenzaron a dibujar otra imagen muy distinta a la que todos apuntaban. Se encontraron un par de libros relacionados con satanismo. En un armario también se hallaron dos puños americanos, nunchakos, cinco estrellas shuriken, un hacha de mano y una gran variedad de puñales. Rabadán era un aficionado a las artes marciales desde que tenía 10 años y su familia estaba al tanto de su arsenal de armas blancas. De hecho, su propio padre le había regalado poco antes la katana con la cual los asesinó. Sin embargo, su interés por el satanismo era algo que mantenía en secreto. Tras realizarse las autopsias de la familia Rabadán, se confirmó que Rafael falleció de una profunda herida en el cuello, una en el rostro y 15 en el tórax. Su esposa Mercedes tenía dos heridas en el pecho, 25 cortes en los brazos y 11 en la cabeza, mientras que la hija del matrimonio, María, tenía 15 heridas en la cabeza y 5 en el pecho. Todas habían sido realizadas con la katana y con un machete que el hijo mayor guardaba en su habitación. La brutalidad del crimen era simplemente impactante. Mientras la investigación seguía su curso, un llamado telefónico informó a la policía que José Rabadán supuestamente se dirigía a Barcelona. Una chica de nombre Sonia, que por lo visto mantenía contacto con él a través de las redes sociales, le contó a una amiga que el joven la había llamado para avisarle que iría a visitarla en los próximos días. También le confesó que había asesinado a toda su familia. El 2 de abril, cuando la noticia colmaba los periódicos, Ana María Costa, una agente que se encontraba fuera de servicio, se contactó con las autoridades asegurando haber llevado a Rabadán hasta el centro de Alicante cuando éste se encontraba haciendo autoestop en la autopista el día anterior. Todo indicaba que efectivamente, el joven se dirigía a la estación de trenes con dirección a Barcelona. Cerca de las 8 de la mañana del día 4 de abril, Francisco Terol, un vigilante de la estación de Renfe de Alicante, vio a dos jóvenes que le parecieron sospechosos. Uno de ellos se acercó a la estantería de un kiosco y comenzó a ojear los periódicos en donde la matanza de la familia Rabadán seguía estando en primera plana. El hombre se les acercó y les preguntó hacia dónde se dirigían y éstos le aseguraron que iban a Barcelona a reunirse con sus padres. Terol notó inmediatamente el parecido del joven que tenía enfrente y la fotografía de los periódicos, aunque no estaba 100% seguro de que se trataba de la misma persona. Este no parecía especialmente nervioso, aunque se dio cuenta que no llevaban equipaje y lucían somnolientos. Finalmente se acercó a una caseta y llamó a la policía, que se presentó de forma inmediata. José Rabadán y su compañero llamado Oliver fueron arrestados sin prestar resistencia. Las primeras imágenes del parricida fueron registradas por todos los medios de comunicación españoles y causaron gran impacto en la opinión pública. El joven de 16 años era conducido hasta la comisaría central de Alicante por varios agentes de policía para ser interrogado entre un centenar de periodistas y curiosos que comenzaron a insultarlo. Poco después, confesaría con total frialdad haber asesinado a toda su familia porque quería estar solo y sentirse libre, principalmente del yugo de su padre, a quien acusó de ser un hombre sumamente estricto. A su hermana de 11 años y que padecía de síndrome de Down, la habría asesinado según sus propias palabras para que no sufriera al quedar huérfana y por su condición. A pesar de reconocer la autoría del crimen, manifestaba que amaba a su familia, aunque no derramó una sola lágrima durante el interrogatorio. El 5 de abril, José Rabadán sería enviado a la prisión de Sangonera en un ala especial para no entrar en conflicto con otros reos. La salud mental del joven sería lo primero que las autoridades pondrían en tela de juicio en vista de sus actos y el nulo arrepentimiento que mostró tras cometerlos. Sus motivaciones parecían absurdas y los especialistas no se ponían de acuerdo si se trataba de un enajenado mental o un despiadado psicópata. José Rabadán Pardo nació el 26 de diciembre de 1983. Desde pequeño se mostró como un chico retraído y no mostraba interés alguno en los estudios. A pesar de que sus padres lo consentían en todo, sus malas calificaciones comenzaron a formar un ambiente relativamente tenso en el hogar. Poco después nacería su hermana María, la cual sufría de síndrome de Down. Aquello tuvo un impacto significativo en la familia Rabadán. Por lo visto, su padre, Rafael, se lamentaba de la condición de su hija a viva voz y literalmente lo calificaría como un castigo de Dios que él, y no la pequeña, merecía. A pesar de la impotencia que aquello produjo en la familia Rabadán, parecían ser muy unidos. Cuidaban bien de sus hijos y los consentían. José, sin embargo, se mostraba cada vez más desinteresado en los estudios. Repitió un par de cursos y al entrar en la adolescencia, decidió abandonar la escuela. Su padre, con el cual mantuvo varias discusiones al respecto, finalmente lo obligó a matricularse en un curso de soldadura para que al menos obtuviera un título y consiguiera un trabajo. Pero el chico era poco constante y nada parecía motivarlo. Desde los 10 años, había mostrado interés en las artes marciales, pero nunca superó el cinturón blanco. No estudiaba y su rendimiento en la escuela había sido paupérrimo. Ni siquiera era capaz de terminar de leer un libro. Según algunos especialistas, este aburrimiento crónico puede ser la señal de una personalidad psicopática. Poco a poco, las discusiones en la casa de los Rabadán comenzaron a ser frecuentes, principalmente porque José no hacía sus deberes y se pasaba todo el día jugando en su consola de videojuegos y chateando por internet. Y a pesar de que su padre lo reprendía constantemente, de igual forma accedía a todos sus caprichos. El chico tenía varias armas relacionadas a las artes marciales y le había pedido una katana de regalo. Rafael accedió y se la compró, ignorando que su hijo comenzaría a trazar un plan para asesinar a toda su familia. Poco antes, en 1999, José había huido con la intención de vivir solo, pero su padre se lo impidió y lo llevó de vuelta a casa. Aquello sería el principio del fin. El joven se convenció de que la única forma de librarse de su familia era asesinándola. Y así lo hizo. Durante casi dos semanas planificó el crimen. Lo perpetraría durante la noche cuando todos estuvieran dormidos. Cerca de las 6.30 de la madrugada del 1 de abril del año 2000, José Rabadán, quien se había pasado toda la noche en vela en su cuarto, acostado junto a su katana, se levantó y entró en la habitación donde dormía su padre. Levantó el arma y la puso a centímetros de su cuello con el objetivo de calcular el primer golpe. Posteriormente lo asesinaría de forma brutal hasta prácticamente decapitarlo. Luego, se dirigió a la habitación en donde dormían su madre y su hermana, a quienes atacó de igual manera, dejándolas moribundas. La punta de la espada se rompió tras los ataques y tuvo que rematarlas con el machete que guardaba en un armario. Según su confesión, introdujo el cuerpo de su hermana en la bañera y la llenó de agua. Intentó hacer lo mismo con su padre, pero quedó exhausto y se conformó con dejarlo a un costado. Los psiquiatras que lo interrogaron pensaron que existía algún tipo de significado relacionado a las bolsas que les puso en la cabeza. Especialistas como Robert Ressler han llegado a asegurar que en algunos casos de asesinato, los responsables cubren las cabezas de sus víctimas con bolsas, ropa e incluso piedras porque se sienten avergonzados de sus actos y así evitan mirar sus rostros. José Rabadán, sin embargo, dio una explicación espantosamente simple y es que las cabezas de su hermana y su padre estaban tan dañadas por los cortes que los trozos de carne estaban quedando esparcidos por todas partes cuando los arrastró hasta el cuarto de baño. Se daría a la fuga horas más tarde con la intención de dirigirse a Barcelona, pero antes conocería a un chico llamado Oliver con el cual trabó amistad. Ambos acordaron ir a Barcelona en donde se encontrarían con Sonia, la amiga de José y otra chica de nombre Sheila con la cual incluso hablaron por teléfono anunciando su llegada. Esta, alertada por Sonia y al ver la noticia del bullado crimen en Murcia, no dudó en avisar a las autoridades. Poco después, José y Oliver serían detenidos en la estación de trenes de Alicante. Se pudo comprobar que si bien Oliver no estuvo involucrado en el crimen, estaba al tanto de que José Rabadán era un asesino. Él mismo se lo había confesado cuando se conocieron e incluso se deshizo de algunas de sus ropas manchadas de sangre en una fogata improvisada cuando pasaron la noche en un descampado. A pesar de todo, había accedido a acompañarlo hasta Barcelona con la idea de encontrarse con las otras dos chicas. Sería puesto en libertad tras las confesiones de Rabadán. Pero mientras el asesino se encontraba en la cárcel a la espera de un juicio, las interrogantes continuaban. Nadie entendía cómo un chico de 16 años había sido capaz de matar de forma tan salvaje a toda su familia. Ni la policía ni los especialistas estaban conformes con las justificaciones de Rabadán. La prensa y la opinión pública por otro lado sacaban sus propias conclusiones. Los medios de comunicación filtraron varios de los hallazgos realizados en la habitación del joven como por ejemplo los libros relacionados con el satanismo. Los textos en cuestión eran A de Lucifer de Elizabeth Antebi y El poder de la magia de Leonard Walt. Algunos artículos de prensa insinuaron que aquello podía haber influido de alguna forma en el comportamiento del menor. Al mismo tiempo se insinuó que Rabadán estaba obsesionado con Squall Leonhardt protagonista del videojuego Final Fantasy VIII el cual jugaba con regularidad. En ciertos noticieros y periódicos se llegó a compararlos por el corte de cabello e incluso porque el personaje de ficción también utiliza una espada. El viejo debate de la influencia de los videojuegos en el comportamiento violento de algunos adolescentes volvió a aflorar generando varios debates. Por aquel entonces ya se le había apodado el asesino de la katana. Mientras algunos programas de televisión amarillistas se sirvieron de estos supuestos para causar expectación otros presentaban a especialistas de la salud mental que ponían paños fríos asegurando que no existía necesariamente un influjo directo entre la adicción a los videojuegos y el comportamiento violento en un adolescente aunque si era recomendable controlar la cantidad de horas que este pasaba frente a la pantalla. La interrogante de por qué José Rabadán había asesinado a toda su familia seguía entonces sin una respuesta clara y su perfil psiquiátrico era igualmente difuso. Mientras algunos especialistas lo tildaron de psicópata narcisista otros creían que padecía de psicosis epiléptica lo cual lo habría llevado a un estado de alucinación cuando cometió el crimen completamente desconectado de la realidad. Independiente del estado mental de Rabadán como se trataba de un menor de edad la ley lo amparaba y posiblemente obtendría una pena reducida a pesar de que la opinión pública exigía un castigo ejemplificador debido a la gravedad del caso. La exposición mediática y la imagen de Rabadán trajo consigo la inesperada reacción de cientos de jóvenes que comenzaron a enviarle cartas a la cárcel. Muchos de ellos se sentían identificados con él y lo admiraban por haber sido capaz de asesinar a su familia a sangre fría. En dichas notas algunos le confesaban que deseaban hacer lo mismo pero que no se atrevían. Por otro lado varias jóvenes le enviaron misivas de carácter romántico pues decían estar enamoradas de él. Todo aquello solo sirvió para inflar el ego de Rabadán que se comportaba cada vez más agresivo y prepotente tras las rejas y en sus posteriores apariciones públicas. Pero la trascendencia del crimen cometido por José Rabadán no quedó en simples halagos por parte de jóvenes desadaptados. El 26 de mayo de ese mismo año en la ciudad de Cádiz Clara García de 16 años fue degollada y apuñalada 32 veces por dos compañeras de instituto llamadas Raquel Carles e Iria Suárez de 17 y 16 años respectivamente. Apodadas por la prensa española como las brujas de San Fernando habían cometido el crimen inspiradas por el actuar de Rabadán e incluso le habrían mandado cartas de agradecimiento durante su estancia en la cárcel. Las polémicas en torno al caso Rabadán continuaban. Poco después se supo que se convertiría en el heredero del dinero y los bienes de su familia y que además recibiría una pensión por orfandad. Al mismo tiempo la discusión sobre el estado mental del joven continuaba pero finalmente tras pasar solo nueve meses tras las rejas José Rabadán fue considerado inimputable por enajenación mental y dejado en libertad con la recomendación de que fuese internado en un centro para menores ante el estupor de toda la sociedad española. En vista de que sus otros familiares no quisieron hacerse cargo de él sus abogados tuvieron que pasar un par de días acompañándole en un hotel. Incluso se cortó el cabello se maquilló y se puso un par de gafas para poder salir a la calle y pasar desapercibido. Sin embargo la situación era insostenible y finalmente lo convencieron de que ingresara voluntariamente a una casa de acogida. Allí podría estar tranquilo y acceder a un tratamiento psicológico con especialistas. Tras un intento de fuga finalmente se estipuló que Rabadán debería cumplir un mínimo de seis años en un centro psiquiátrico para menores y otros dos en libertad vigilada. Posteriormente fue trasladado a un centro en Cantabria llamado Nueva Vida en donde rápidamente se convirtió en evangélico consiguió una novia y se relacionó estrechamente con la comunidad religiosa del lugar. El primero de enero del año 2008 José Rabadán recobró su absoluta libertad pero decidió quedarse en Cantabria junto a su pareja. Posteriormente tendrían una hija a quien llamó Mercedes. Paradójicamente tanto su madre Mercedes Pardo como su hermana María Mercedes Rabadán comparten el mismo nombre. El caso del asesino de la katana volvería a salir a la palestra en el año 2018 gracias al documental Yo fui un asesino en el cual Rabadán asegura haberse rehabilitado. Se le puede ver sereno ante las cámaras explicando como gracias a la religión una vida estructurada y terapias recibidas en los centros en los que estuvo ha podido reinsertarse en la sociedad conseguir un buen trabajo y formar una familia ¿Pero es posible la rehabilitación para un asesino como José Rabadán? La respuesta es compleja Rabadán ha mostrado muchas características que lo acercan mucho más a un psicópata Es una persona narcisista y fría carente de emociones cuando habla del crimen reconoce haberlo cometido pero según sus propias palabras asegura que cuando estaba frente a su padre con la katana entre las manos la espada bajó sola como si se tratase de una fuerza sobrenatural En el documental yo fui un asesino diría Yo no tenía la intención fue mi cuerpo levanté la espada pero ahí sentí que ya estaba consumado la espada bajó con mi brazo pero bajó solo No es extraño que un psicópata eluda la responsabilidad directa de un acto tan execrable como un asesinato Generalmente declaran que fueron poseídos por alguna fuerza maligna que escuchaban voces que le ordenaban a hacerlo o que no eran ellos mismos durante el crimen y observaban desde fuera los acontecimientos como si fueran meros espectadores de lo que estaba ocurriendo Aún así existen otros elementos que también apoyan la idea de que Rabadán se encontraba efectivamente en un estado de psicosis antes y durante el triple asesinato Algunos chicos que lo conocían lo habían escuchado decir días antes que quería asesinar a sus padres aunque ninguno le creyó Tras cometer el crimen su comportamiento fue más bien errático Se fue del inmueble con 15.000 pesetas para dirigirse a Barcelona pero aún llevaba la ropa manchada de sangre Llamó a la policía para avisar del asesinato y le confesó a casi todo el mundo que era un asesino Aquello no encaja con la conducta de alguien que quiere huir y pasar desapercibido A día de hoy José Rabadán con 38 años parece ser el ejemplo perfecto de que un asesino de sus características efectivamente puede rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad a pesar de que cientos de estudios aseguran lo contrario En una de sus entrevistas tras su liberación explicó No sé si la sociedad está preparada para mí Muchos pensarán que sigo siendo un monstruo pero ya no estoy enfermo Si yo estaba enfermo a día de hoy ya no lo estoy y si era un psicópata mis hechos a día de hoy demuestran que tampoco lo soy La pregunta clave es si realmente se trata de un caso excepcional o estamos contemplando una careta que trata de engañarnos con esa aparente normalidad Sigmund Freud coge la figura metafórica de matar al padre asociada al complejo de Oedipo para explicar uno de los procesos trascendentales del ser humano cuando se independiza y deja de depender de sus progenitores Es probable que José Rabadán anhelara esa independencia y pensara que aniquilando a su familia conseguiría esa libertad principalmente porque Rafael su padre a pesar de consentirlo constantemente lo regañaba debido a su pobre rendimiento académico Sin embargo asesinar a su madre y a su hermana solo revelan su lado más egoísta En el mismo documental Yo fui un asesino el discurso de Rabadán resulta sumamente estructurado y coherente en términos generales Existen afirmaciones interesantes como por ejemplo cuando asegura Puedo ser un psicópata bueno Un psicópata que mira por los demás y que intenta ayudar al prójimo O un psicópata que se apoya en la religión O un psicópata que se apoya en la familia Después de que sucediese todo aquello me he cuestionado si realmente era el monstruo que la gente decía que yo era Parece claro que Rabadán es consciente de sus rasgos psicopáticos pero resulta complejo anticipar su comportamiento futuro a pesar de que todos los estudios al respecto parecen ser concluyentes Un psicópata no tiene cura no aprende de sus errores y una vez que asesinan es prácticamente seguro que reincidirán Aún así asoma una última interrogante ¿Tiene derecho Rabadán a tener una segunda oportunidad y rehacer su vida? Si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video en la descripción te dejo el link para comprar mi libro monstruos humanos en donde ahondo sobre el tema de los asesinos seriales mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen que subió el canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.